Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Cheney's Palacios Cornejo, la Miss Nicaragua 2023, logró unir a un país y llenarlo de ilusión. Cheney, 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 Cheney. Cheney's logró algo único, que ninguna de sus antecesoras había conquistado como Miss Nicaragua. Una marea humana se concentró en el aeropuerto de la capital. Acompañados de la bandera azul y blanco, tambores y pitoretas, despedían a la reina y no dejaban de corear su nombre. Cheney's, Cheney's, Cheney's. A la concentración llegaba como una de las candidatas favoritas y Nicaragua estaba a la expectativa. Creían en esa muchacha de origen humilde, trabajadora, cercana, inteligente y bella. Decían que representaba la esencia del país y soñaban con que Palacios conquistaría la primera corona universal para la pequeña nación que a lo máximo que había llegado era a estar entre las diez finalistas del concurso. Palacios era conocida en los concursos. Ostentó el título de Miss Tín Nicaragua, Miss Mundo y Miss Nicaragua. Su carisma la llevó a ganarse el corazón de sus compatriotas que no dudaron en expresarle su afecto sin saber que ese 3 de noviembre sería el último día que ella estaría en su país. No se equivocaron. Cheney's Palacios no solo conquistaba Nicaragua, sino el universo. El 18 de noviembre en el gimnasio nacional José Adolfo Pineda en El Salvador, Cheney's le daba su primera corona universal a Nicaragua y la primera a Centroamérica en ese concurso. El nuevo Miss Universe es Nicaragua. ¡Gracias, Nicaragua! Nicaragua estalló en júbilo y se desbordó a las calles para celebrar el triunfo de la joven comunicadora que se había forjado una carrera ayudando a su familia en la venta de buñuelos. ¡Cheney's, Cheney's, 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 Cheney's! Aquel genuino, espontáneo y masivo festejo incomodó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que emprendió una persecución contra los directivos de la organización Miss Nicaragua y contra la propia Cheney's Palacios. Así lo confirmó la dueña del certamen de Miss Universo, Ane Jucra Jutatip, quien aseguró que la dictadura exilió indefinidamente a la modelo, con lo que se disipa cualquier posibilidad de ver a Palacios celebrando su título en su país con sus seguidores. ¡Nicaragua! La directiva del certamen de belleza más importante notificó que la familia de la pinolera salió de Nicaragua. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Miss Universo confirma exilio indefinido de Cheney's Palacios por la persecución del régimen autoritario de Daniel Ortega. Marlin Balmaceda contactó con abogados y defensores de derechos humanos, quienes ponen en perspectiva esta situación que el régimen de los Ortega Murillo lo transformó en otra bandera política. La cualidad que me ha inspirado y he llevado a inspirar a muchas mujeres y niñas el día de hoy La cualidad que me ha inspirado y ha inspirado a millones de mujeres y niñas, es la humildad y aprender a agradecer las pequeñas cosas. Cheney's Palacios, la muchacha sencilla y humilde que hizo llorar de alegría a Nicaragua al coronarse como Miss Universo 2023, no podrá regresar a su patria. Su regreso es imposible, escribió en redes sociales una de las dueñas de la organización de Miss Universo, And Jack Layutati, donde está lo más valioso, es la esencia del ser humano. Sobre ese inminente bloqueo se especulaba desde que la dictadura montó una acusación política contra Karen Celeberti y su familia, que pasó por el encarcelamiento del esposo y del hijo de la dueña de la franquicia Miss Nicaragua. La dictadura de los Ortega Murillo tomó como rehenes a Martín Arguello y a Bernardo Arguello Celeberti, esposo e hijo respectivamente de la formadora de reinas de belleza, para obligarla a entregar la empresa y quedarse el gobierno con el concurso nacional, por supuesto presionando para que esa entidad mantuviera el vínculo con la organización Miss Universo. La novedad es que la directiva del Miss Universo confirmó el exilio indefinido de la reina de belleza, a quien en Nicaragua la han bautizado como la chavala linda. No hay límite para la mujer. Podemos y tenemos la capacidad. La tailandesa, dueña de Miss Universo, reafirmó que los familiares de Cheney's Palacios salieron de Nicaragua y destacó la valentía, fuerza e inteligencia de la Miss Universo 2023, que nunca se rindió ante el irrespetuoso y crueles intenciones de cualquier autoritario, en referencia al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y en estos días de nueva victoria, vemos el aprovechamiento grosero y la tosca y malvada comunicación terrorista que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración en golpismo destructivo. El abogado Dani Ramírez Ayerdis califica de irracional que a Cheney's Palacios se le declare un exilio indefinido, cuando debería reconocérsele como un orgullo nacional. La forma en que el gobierno ha reprimido a esta muchacha tan importante en este año, por haber sido electa como Miss Universo a ella y a sus familiares, es irracional. Nada en una dictadura tiene racionalidad. Tendrán explicaciones para entender, pero nada es racional. Yo creo que el origen de la represión contra esta muchacha obedece a dos cosas. En primer lugar, que no le agradeció al gobierno en el certamen. Y en segundo, fue la reacción espontánea de la gente de salir a las calles a celebrar con sus banderas azul y blanco. La población las tenía guardadas, las banderas. La defensora de derechos humanos y presidenta de Nicaragüenses en el Mundo, Aide Castillo, ve en la represalia contra la Miss Universo 2023 una evidencia de la paranoia de la pareja dictatorial que le teme a todas las mujeres inteligentes que brillan y que se convierten en referencia para la ciudadanía. Mandarle un mensaje de fuerza, de ánimo. Ella no ha hecho absolutamente nada malo para, digamos, recibir semejante golpe de parte del régimen. Ella es inocente, es una mujer que ha puesto en alto el nombre de Nicaragua y de lo que yo como mujer, como nicaragüense, me siento requete, orgullosa de ella. En segundo lugar, el régimen cada vez sabe que tiene menos respaldo del pueblo de Nicaragua y esto lo llena de pánico, de terror. Esta es una muestra impresionante, pues, de alguien quitarle el derecho a regresar a su país a una persona que asiste a un concurso de belleza, que por su belleza y su inteligencia le escogen Miss Universo. O sea, ya tenerle miedo a una persona como Cheney dice mucho de parte del régimen. O sea, una persona que no está haciendo ningún daño, al contrario, está poniendo al país en alto. Que dejen de manusear los merecidos triunfos de una bonita muchacha para esconder su insignificancia e incapacidad y enturbiar con sus ridículos y cursos y delirios nuestra bendita Jaume. La mayor molestia fue la celebración espontánea por el triunfo de Palacios. Sin ningún permiso, los ciudadanos se desplazaron por las calles, ondearon la bandera de Nicaragua y corearon el nombre de la Miss. ¡Estamos feliz, agradecida por todo el apoyo de los nicaragüenses! ¡Estamos haciendo historia en Nicaragua! ¡Gracias! ¡Gracias! Esa deriva represiva se ha extendido hacia los familiares de la Reina Universal y los directivos de la franquicia. Tanto el abogado del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Raúl Abarca, como el vocero de la plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez, evalúan estas acciones como un exceso de miedo del sandinismo. Confirma, ¿no?, la señora Anne, que lamentablemente tanto Shane y Palacios como su familia se encuentran prácticamente exiliadas en Estados Unidos y que incluso su mamá ha solicitado el parol para poder viajar hacia Estados Unidos. Entonces, esto evidencia cómo continúa la represión, el asedio hacia, bueno, hacia Miss Universo, que en este caso era Nicaragüense Shane y Palacios. Esto también genera o ha desencadenado una persecución en contra de la familia de Karen Celeberti también o la familia Arguello Celeberti, que en el caso de Karen y de su hija fueron impedidas de ingresar al país, fueron prácticamente confiscadas todos sus bienes, que fueron arbitrariamente robados todo lo que habían construido como familia y esto genera, pues, una total alerta, ¿no?, porque en Nicaragua nada, 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 ni nadie está seguro ni segura. Saldar el apoyo de la franquicia de Miss Universo a través de su dueña por hacer el anuncio oficial del exilio de Shane y Palacios a través de sus redes oficiales. Esto, además de que realza la percepción negativa a nivel internacional de cómo la dictadura ha limitado la figura de Shane y ante el pueblo nicaragüense, que no lo ha podido lograr por su trascendencia, representa un miedo por el simbolismo y la capacidad de movilización que ha representado la figura de nuestra reina universal ante el pueblo nicaragua, basado en el amor y el respeto a su trayectoria y el orgullo que trajo a un pueblo que había sido golpeado por una dictadura y le había quitado la esperanza de tener estos, digamos, elementos a nivel globales como es el tema de Miss Universo y que Shaney se los dio y se los regaló con un amor y con un compromiso y lo vimos cuando Shaney fue coronada, cómo el pueblo se movilizó y resaltó la figura de Miss Universo. El régimen nicaragüense a través de sus personeros bloqueó dos murales que se estaban pintando en honor a la reina universal. El culto a la personalidad lo tienen reservado para Ortega y Murillo. Como la dictadura siente temor y entra en pánico y en emergencia por gente que no está haciendo cuestiones cotidianas o no son parte de las concentraciones de culto a la personalidad de Anne Ortega y Rosario Murillo, se atemorizan. Se atemorizan porque saben que la población no es estúpida. Perdón que utilice ese término, no es estúpida la población. Tiene conciencia y va a seguir teniendo conciencia. Y por eso es que esta muchacha y su familia ha sido reprimida como venganza directa por lo que generó en ella en el pueblo. Como no hay ejemplos de dignidad en el Estado, como quisiera Daniel Ortega y Rosario Murillo, la gente vio en esta muchacha un referente del cual tener orgullo. Y así de esa manera es que con perversidad Daniel Ortega y Rosario Murillo, sobre todo Doña Rosario, vinieron y la reprimieron y la chantajearon y ahora salió su familia. La percepción pública ya está deteriorada, pero con este nuevo escenario, en el nivel de impacto que tiene la figura de Sheini en el mundo, más allá de la farándula, sino en la inmensa capacidad intelectual y de mensajes, de inspiración y de empoderamiento que ha logrado mandar en temas femeninos, expone al régimen, a las críticas del mundo y la vamos a ir viendo en los próximos días como varias personalidades van a salir a hablar, incluso medios de comunicación sobre esta difícil situación que está atravesando Sheini, porque también representa ver cómo en algún momento sobrellevas el duelo de lo que representa ser una persona exiliada. Y además de eso, el rechazo del pueblo de Nicaragua, que tal vez muchos, los que están principalmente en el interior del país, con las libertades limitadas, no van a tener la capacidad de mostrarlo, pero los que están fuera, los que están en el mundo, van a rechazar cómo la dictadura le quitó al pueblo de Nicaragua, que está dentro del territorio nacional, la capacidad de poder tocar a su reina universal. Cheney's Palacios está dejando una huella imborrable como Miss Universo. En cada una de sus apariciones resalta el orgullo por ser nicaragüense. En Filipinas explotó en llantos al recibir una bandera de su país en un desfile en Manila. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo y emocionó a propios y ajenos. ¡Nicaragua! ¡Bienvenido a Nicaragua! Al volver, ¿qué alternativas le quedan a Cheney's para establecerse en un nuevo país una vez termine su reinado? En breve analizamos sus opciones. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Este lunes abordamos la confirmación sobre el exilio indefinido de Cheney's Palabra. Confirmado por la dueña de Miss Universo. Los consultados en esta edición resaltan que estas decisiones son un reflejo del miedo que invade a la dictadura y de la realidad paralela que quieren forjar al montar una mala copia del certamen Miss Nicaragua tras decapitar a la franquicia. El mensaje que envía Rosario Murillo y Daniel Ortega es que no se puede celebrar nada, nada sin ellos. No se puede celebrar nada. No puede haber nada interno o externo. Todo tiene que estar controlado por ellos. Todo, todo, todo. Porque los únicos que son dignos de cualquier laurel es Daniel Ortega y Rosario Murillo y ellos no soportan que ninguna otra persona les haga sombra a pesar de que son naturalezas distintas, ¿verdad? Lo de Miss Universo y el ejercicio ilegítimo del poder y omnímodo como lo hacen ellos. Actualmente hay unas alternativas de un concurso de belleza que está organizando el Instituto de Turismo. Se conoce que también Camila Ortega Murillo se encuentra en esta comisión organizando un concurso Reina Nicaragua. que una copia barata de Miss Nicaragua franquicia que estaba a cargo de Karen Celebrity hace menos de un año. Entonces, esta situación ha generado también nuevamente ha generado la mirada hacia Nicaragua en temas incluso de espectáculo que tienen que ver con con Xenis Palacios como Miss Universo. De alguna u otra manera yo dije, debo dejar un legado. Un legado como reina de belleza, un legado como creadora de contenido, como embajadora de marcas, pero más allá como ser humano y como mujer. La nicaragüense con casi seis meses de reinado tendrá que establecerse en un nuevo país una vez culmine su año como Miss Universo debido a su exilio indefinido. Valorar qué decisiones se van a tomar, en qué país van a decidir establecerse y además de eso, qué implicaciones y qué relaciones van a tener con su familia. Entonces, hay que esperar, hay que ver cómo se va comportando esto y sobre todo tratar de darle ese acompañamiento simbólico a Xenis. Todavía recuerdo, y esto también es importante resaltar, cómo Cheney nos mandó un mensaje fuerte cuando tomó la bandera de Nicaragua, la puso en su pecho y comenzó a llorar. Y creo que es uno de los sentimientos más fuertes que tienen los nicaragüenses, no solo que estamos fuera, que no podemos regresar al país. Era como ese mensaje implícito antes de hacer el anuncio oficial de lo que duele el exilio. A Cheney decirle que nosotras la acogemos, que ella es parte de nosotros, que todos somos nicaragüenses, que según la Declaración Universal de Derechos Humanos, nadie, ningún dictador ni nadie, nos puede despojar, ni de nuestra ciudadanía, ni de nuestro derecho a volver a Nicaragua. Cheney's Palacios ha visitado más de 15 países en estos meses, entre estos Qatar, Filipinas, Tailandia, China, Brasil y Albania. Próximamente participará en el Festival de Canes en Francia. Es la única Miss Universo que no regresará a su país a celebrar el coronarse como la mujer más bella de 2023. A toda mi gente de Nicaragua, quiero decirles que los admiro porque somos un pueblo trabajador, luchador, resiliente. Y este mensaje no es solo para Nicaragua, este mensaje es para el mundo entero. Amen su país, tanto como nos amamos. ¡Para Dios los mejor! ¡Nicaragua! Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.